Cariño Musical Saludos para el tremendísimo Lenny Alexander Saludos Y para el pequeño John Pauli Para mi gente de Fuehuetl de Hidalgo Saludos a los amigos Chuy Echale Chuy Fabiola Barragán, saludos Que recuerdos, que recuerdos a su querido Lazo La voz original Lazo y su grupo Cariño Musical Allá para el menino Que es el venezano Allá por Chico de Pérez Cruz Ahí te vamos, ahí te vamos La raza de Chancho Coyo Atrapa San Luis Potosí Y para el menino Saludos y bendiciones Allá para Jorge Y su fuerza tropical Saludos amigos Jorge La raza de Tantayu Cabrera Cruzé por la gita de la Chancalaja Segunda Tantayu Cabrera Saludos Para la señora Gaby Hernández Y para Juanita Angelito y Carlitos Saludos Damas y caballeros Como siempre los saludamos Sus amigos de Napa y su grupo Cariño Cariño Musical La experiencia de Hidalgo Ay, 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 ay A los muchachos del grupo de Hidalgo Y la chica lo baila así La chica lo baila así Sola, solita y sola Sola, solita y sola Sola, solita y sola Ay, 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 ay Como lo baila Alicia Y el ajo lo pide Y el saludo se va allá para la cuerda Y el que queda el disco El chica lo baila así Renacimiento musical Vamos a ver, vamos a ver La raza de Papas Lato Estamos duchando Saludos 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 Al Rolly Morales Y toda su familia Ay, chabelita Ay, saludo Y Rolly lo baila así Y Rolly lo baila así Sola, solita y sola Solo se rípe y solo Y para el chabelita También De parte Rubén Morales El solitario de la pura El solitario de la pura Y el solitario de la pura Y el compassion Y el solitario de la pura Y el solitario de la pura Y el solitario de la pura Allá para Carritos, allá para Herón Ánimo Junior La voz original Lojo Y su grupo Cacarillo Musical La experiencia de Hidalgo Allá para el amigo Jonathan Allá por Checo de Pepe, Veracruz Allá para el señor Claudia Allá para Doña Marta Allá por Serra, Escapotito Saludos Para los muchachos Del trío Cuasteco y Peyal Manos arriba, manos arriba diciendo Ey, 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 ey Tapo y su grupo Cacarillo Musical La pura experiencia de Hidalgo Bien, bien, bien Saborcito ¡Jupa! 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 ¡Bien! Saludos 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 Y como dice mi abuelita Y dice así Sinqui, brisinki, sinqui, brisinki Sinqui, brisinki Para Martín Morales, porfirio Guadalupe, Andrés Morales Javi, Javi Lala, saludos De amor por Trance le pan ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya se cansaron! ¡Cortencia Vingalugú! Ay, 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 chale Uy, no más De amor, cruza, te damos saludos A los amigos de Tamato, San Diego Centro A Matija, San Diego A Matija Tamar Allá por Santa María, Picula, saludos Amigos de Cian, Cian y Picula, saludos Amigos de Paguayo Para Tony Hernández Para el tremendo Chava Buster de la Huegua Súbale volumen De Paramave, saludos Para Jenny, saludos Para Justo Fels Y ya está Mi amigo René René, da un saludo Para la familia Morales Con mucho respeto Ay, no más Y el saludo es a Bastián Con mucho amor y cariño Allá para Bajami Para la señora María Celia En Potrello, en mi par Con mucho amor y cariño Para ti, mami La gente deja el tocar de algo Saludos Para Elvinio y familia Para Dayamares, saludos Allá para la banda Primavera Para los muchachos De Lili, Ruli El sonido de la cumbia Hay un papatazo Compadre Allá para Oxy González Para mi gente de Hueycuatitla Veracruz Saludos Amigos Alfonso Echele, compadre 21, 22 Allá para mis pequeñas Mayer y Guadalupe Y Samara y Aminé Va con amor a ustedes Y su mamá También Echele, compadre Saludos La gente de Chochorpa Y Agualica y Algo Saludos Ay, 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 ay Para Martín Morales Porfirio Mónale cosa Ay, 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 ay Ya lo sé Hoy no más Burcari Musical Buen parado Don John Filó Zapatita Santiago Elementísimo Tío Anda más La gente de La Tlalco Chico de Veracruz Vivo Feliciano Saludos Allá para el Vivo Germán Feliciano Saludos Cordiales Con perrito De Recuerdos ¡Uh, uh, uh, uh! Echele, Germán Feliciano Saludos Allá por Teacal Chico de Venguer Cruz Mario Moisés Saludos El Vivo Resortatruz De Jutla El Teguche Si se tiene Jutla La gente de Santa Cruz Vente de Cuatecome Saludos Allá para el Vivo Lucas En Santa Cruz Cozumbre de Reyes Hidalgo Échele, Pasto Lucas Échele, Pasto Lucas Zapatene Bonito Allá para Benjamín Tambo y Grupo Cari y Musical Saludos Suena que suena Porque suena bonito Que suena la tuba Compadrito Nato Y con callado El Salud El Saludo El Saludo El Saludo Para la jubile, para los estrejos, saludos, Platón Sancho, Veracruz Echale con humo Allá para al lado Los teclados Del sabor Ay, 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 ay Ya se cansaron Quiere seguir un blanco bonito, dice Ay Y sigas un blanco bonito Y con esto nos vamos muchachos, gracias Gracias por bailar nuestro mil de música Es loco y su cariño Musical La experiencia de Hidalgo Estambuloso limpio Manos arriba, manos arriba, manos arriba diciendo Ay, 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 ay La voz original Mato y su grupo Cacarillo musical La experiencia de Hidalgo Allá por Chico de Pebre, saludos Allá por Zapotán, espinal, saludos A los amigos de Tesunta Arroyo de los platos Amigos de Cojolapa Parque de San Luis Potosí Saludos 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 Ya nos vamos, ya nos vamos ¡Saludos amigos de Chico de Pebre, saludos! ¡Crepentísimo José! Amigos de Cojolapa Saludos Ahí corre Dimatio, ánimo Amigos, justo juegan saludos Amigos, René Para el Mavi, saludos Para el tremendísimo Junior, por supuesto Y es para el caballito Eso, ese es el caballito Ay, 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 gracias A toda la gente del estado de Hidalgo, Veracruz y San Luis La música del Napo y su grupo Cariño Musical Gracias, buenas noches